Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca clausuró la construcción de una gasolinera que se estaba edificando sobre una línea de conducción que abastece de agua potable a unas 90 colonias de la ciudad de Oaxaca. Durante cuatro días, los funcionarios estatales intentaron realizar una inspección en el lugar. Sin embargo, los propietarios de esta construcción no lo permitieron. Ante la negativa de los dueños por dialogar, Protección Civil en coordinación con el Instituto Estatal de Ecología y los Servicios de Agua Potable optaron por suspender la obra. Una semana prácticamente. De hecho, independientemente de eso, se trató a través de ecología la búsqueda de estas personas, pero no han comparecido. Y toda vez que existe una tubería que puede dañar a la población, pues es lo que en base a ese motivo se realizó la clausura. Al mediodía de este jueves 28 de mayo, los funcionarios estatales acudieron por cuarta vez al predio, ubicado en inmediaciones de la colonia Jardines de la Primavera en San Jacinto a Milpas, pero tampoco tuvieron éxito. Se está clausurando en vista de que no hacen caso de los requerimientos que se le ha hecho tanto a ZAPAO, ecología como a Protección Civil. Entonces se tomó la decisión de clausurarlo. Hasta en tanto no demuestran ellos todos los procedimientos que han hecho, porque no han manifestado ni han comprobado con la documentación correspondiente de que estén al corriente de las cosas. Ignorado el llamado de la autoridad, los funcionarios colocaron los sellos de clausura en los dos accesos al inmueble, marcado con el número 127. Ahora los propietarios tendrán que presentar la documentación en regla con base a la normatividad, para que puedan reanudarse los trabajos de construcción. De lo contrario, la obra seguirá suspendida por el peligro latente que representa.